Hola amigos aquí estamos en un nuevo vídeo pues hoy vamos a hablar un poquito sobre la dieta alimenticia que podemos tener en estos días de cuarentena algunas veces pueden ser comidas sencillas hechas en casa otras veces comidas que usted puede haber comprado previamente en el supermercado o en la tienda para aquellos que tal vez no saben que cocinar en casa y se aburren de la maruchan aquí les presento una alternativa verdad si es posible uno de los platos se puede decir un poco económicos y prácticos para todos aquellos amigos que están en casa es poder comer sardina acompañada de un poquito de arroz ya sea precocido o blanco y por supuesto si es posible verdad un aguacatito allí y con una tajadita de limón acá tenemos un refresco natural de mango maduro y por supuesto no deben de faltar las chengas o las tortillas así que estas y otras recetas prácticas y sencillas las vamos a estar compartiendo acá en el canal y un saludo muy especial a todos aquellos amigos que están viéndonos en cualquier parte del mundo mándanos un video saludando a toda la comunidad de salvadoreños que estén en cualquier parte mándanos tu video ahí al más 503-7116-8220 y danos tips compártenos tips de consejos como ustedes están digamos pasando esta cuarentena y cómo están conservando sus alimentos así que muchas gracias a todos por su preferencia aquí estamos compartiéndoles este almuerzo o comida como ustedes quieran llamarle verdad cena desayuno si es posible para algunos pero si acompañadito de estas tortillas que son bien características de acá de la zona central de el salvador saludos bendiciones donde quiera que estén y ahí estamos siempre en sintonía por el canal